Eres mucho mejor de lo que te imaginas. Y me dirás, ¿y cómo lo sabes? Porque sé que estás vivo o viva si no estás viendo este vídeo. Y si estás vivo o viva significa que probablemente tu vida está siendo gobernada por tu ego, que te cuenta que no eres tan bueno como te crees, que te hace que te autocritiques, que te autoexijas en demasía, que te desprecies de alguna manera, que no te valores. Y sin embargo, cuanto más te conoces y más transciendes tu ego y más empiezas a conectar con lo que llamamos tu yo auténtico, más empiezas a darte cuenta de que estar vivo es un milagro, de que es algo maravilloso. Tener un cuerpo que te permita moverte por este planeta es algo increíble que la gente tiende a despreciar y a poner más foco en si le funciona la wifi o cuánto y no tiene la cuenta del banco, etc. Sé que es cierto que hay gente que me dirá que esto es hipóco hipócrita y a veces cuando estamos en necesidad de supervivencia es cierto que es lo más importante. Si no sobrevivo, ¿qué más me da todo lo demás? Estoy de acuerdo. Pero una vez que he superado las necesidades básicas, supervivencia, seguridad y pertenencia, empiezas a poder trabajar en creer en ti, conocerte, en darte cuenta de que realmente lo que nos pasa es que tenemos la suerte de estar vivos en este planeta, tenemos la suerte de poder descubrir quiénes somos, de desarrollar nuestro potencial, de empezar a conocernos, de empezar a valorarnos y a partir de ahí empezar a plantearme, vale, ¿cómo puedo yo ahora devolverle al sistema todo lo que he recibido? Así que empieza a trabajar en ti, empieza a conocerte, empieza a valorarte, deja de criticarte y te darás cuenta de que realmente esta vida es un milagro maravilloso que hemos tenido la suerte de vivir y desde ahí podemos aportarle mucho a la humanidad.